Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les quiero hacer una reseña de un perfume de la Casa Árabe Mazon Alhambra y estoy hablando de Amber & Leather. Así es como viene este perfume en esta caja. Cuando lo abrimos, tiene esta forma, es como vidrio todo negro, es Amber & Leather y vamos a esprayarlo. Bueno, es un perfume que huele, las notas son tomillo, cuero, incienso, madera, ámbar y notas animálicas. Es un perfume ambarado para hombres y mujeres y este perfume, que es muy rico, es el clon de Hombre Leather de Tom Ford. Es, bueno, Mazon Alhambra es una casa árabe que se dedica a hacer clones de perfume nicho y este, obviamente, es el clon de Hombre Leather de Tom Ford. Es un perfume que tiene un encilaje muy, muy fuerte. Perdón, como les decía, es un perfume que tiene un encilaje muy fuerte y una duración de entre 4 a 6 horas. En ropa puede durar muchísimo más. Y, como precios, es un perfume que los 100 mililitros están 50 dólares contra su perfume original que los 50 mililitros, acá en la Argentina, se consiguen a 250 dólares. Entonces, la verdad es que realmente vale la pena. Como clon, digamos, es muy parecido. Tiene un, yo diría, un 90% de similitud con su original. Y la verdad es que es una muy buena opción si no quieren gastar esa plata en el original de Tom Ford. Si no pueden o si simplemente no están muy seguros y quieren probar a ver si realmente les gusta. Es muy, muy similar y realmente la relación precio-calidad vale la pena. Así que, bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado la reseña. Cuéntame si ustedes ya lo conocen, qué opinan, si tienen algún otro perfume de la casa Mazon Alhambra. Y, bueno, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.